Pregúntenle a los que estuvieron en esa reunión, donde se paró una mamá, que en este caso era yo, diciendo, ¿sabéis qué? A nosotros nos están vulnerando nuestros derechos humanos. El Instituto de Discapacidad, Inclusión y Cuidados de la Universidad Abierta de Recoleta ha decidido realizar un ciclo de entrevistas para destacar a líderes y lideresas, para concientizar, educar e informar en relación a la inclusión, discapacidad y cuidados con base fundamental en los derechos humanos. Entrevistaremos a cuidadoras. Estas son personas, la mayoría de ellas mujeres, que merecen y necesitan ser escuchadas y recibir reconocimiento, tanto público como salarial. Su rol es fundamental para el sistema económico de un país, pero carecen de voz política y también pública. Esa voz es esencial para la creación de un sistema nacional de cuidados. La invitada del día de hoy la puedo definir como una mujer muy luchadora, una tremenda activista, una gran educadora, una gran madre, constituyente también, pero creo que la mejor presentación la puede hacer ella, Mariela Serey. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por la presentación. Gracias Carolina. Como siempre, es un gusto encontrarnos en estos espacios. Me defino como una mujer resiliente. Yo creo que esa es como la palabra que más me acomoda. Me acomoda también mucho luchadora, conciliadora. Lamentablemente hasta el día de hoy, desde que parto ya, las cosas no han cambiado mucho. O sea, obviamente actualmente el tema está mucho más visibilizado. La lucha obviamente ha sido mucho más colectiva. Se habla de este tema que antes no se hablaba, pero la verdad que sigue siendo algo que recae en las mujeres. Y cuando uno se transforma en cuidadora, como está actualmente el sistema y la sociedad, te obliga a solamente transformarte en una cosa. Solo en una cuidadora, que tiene que hacer cosas que ni siquiera tiene las competencias para hacerlas. O sea, me refiero a que uno con este rol de cuidado, se viene todo este rol de ser enfermera, doctora, psicóloga, terapeuta ocupacional, quinesióloga, etcétera, que son carreras universitarias. O sea, son carreras difíciles. Que nosotras de un momento a otro tenemos que hacernos como un postítulo, un postgrado por medio de internet, con suerte, o por medio de conversaciones con otras mamás, con suerte en los consultorios, y uno tiene que aprender a hacer todo sola. Entonces, ¿en qué momento, con toda esa responsabilidad que se te viene de un momento a otro, vas a tener tiempo para ser amiga, para ser amante, para ser esposa, para ser mujer, para arreglarte, para salir? Se acabó. Se acabó. Cuando partimos con la organización, es por un abandono absoluto por parte del Estado. Cuando empecé a averiguar qué es lo que existía, la verdad que existía muy poco. Solamente un programa piloto, enfocado a perpetuar el rol de la mujer dentro de los hogares, a continuar con esta diada que se produce entre cuidadora y persona que requiere cuidado, y nada de fondo. Ya era solamente algo, un asunto parche, para decir que se estaba haciendo algo. Es un aprovechamiento producto del amor que uno siente por la persona que cuida. Entonces, ante eso, el Estado todos estos años lo que hizo fue lavarse las manos. Obviamente, guardarse harta plata, porque harta plata que es la que se ahorra por el hecho de que existan estas mujeres que producto del amor cuiden a personas que son 100% dependientes. Y con este Estado, que vuelvo a reiterar, que se lavó las manos para que o no, y que pase lo que pase con esta familia, les da exactamente lo mismo. Y así hemos visto reiteradas ocasiones que pasa de un momento a otro, donde personas han muerto cuidando, muere la persona que cuida, y a los días muere la persona que requiere cuidado. No solamente un Estado indolente, seres humanos que nos hemos transformado en personas tan individualistas, incapaces de ver el sufrimiento ajeno. Hay que hacer todo, partiendo por la visibilización. A nosotros nos están vulnerando nuestros derechos humanos. Esa fue la primera frase que nosotros tuvimos ante autoridades del Distrito 6, acá en la Quinta Región. Se paró una mamá, que en este caso era yo, diciendo, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si dejamos de cuidar? Porque si dejamos de cuidar, oh my God, si dejan de cuidar las mujeres. Se paraliza la economía, se paraliza todo. Se paraliza todo. Y eso yo creo que fue algo que nos costó, como mujeres, darnos cuenta del poder que tenemos. Nos han hecho desde siempre creer que es nuestra responsabilidad por el simple hecho de ser mujeres. Tengo el honor de estar aquí representando a un grupo de personas, principalmente mujeres, que dedican su vida al cuidado de otras que requieren de apoyos para vivir con dignidad. Hoy estoy aquí por la lucha que hemos dado desde la asociación Yo Cuido. Lucha que también han llevado otras organizaciones de mujeres que buscan visibilizar nuestro rol, con grandes lideresas. Cuando partimos con el tema de llegar a la constituyente, que llegamos lógicamente como Yo Cuido, y así nos conocen adentro, a mí con suerte me conocen como Mariela, a mí me conocen como Yo Cuido, o la representante de las cuidadoras, sí, con suerte me conocen como por el nombre. Era eso. Yo vengo a esto, a dejar consagrado el derecho al cuidado, a dejar consagrado el reconocimiento del trabajo doméstico, del trabajo de cuidado, y aparte a ver todos los temas también relacionados con la inclusión en educación, con la no discriminación, con el tema de las personas mayores, de las personas con discapacidad, que son los temas que a nosotras, desde la organización, lógicamente nos mueve y están totalmente relacionados con el tema del cuidado. Nos involucramos también con el tema de la salud mental, porque también es un tema fundamental para las cuidadoras y para un mundo importante de personas que requieren también, que tienen enfermedades mentales, que no están siendo cubiertas y que también se transforman en personas que requieren estos cuidados, productos que no están recibiendo su tratamiento. Entonces, logramos hacer este trabajo transversal, desde la creación de normas y posteriormente ya dejarlo instaurado en esta propuesta de texto constitucional. Así que, junto a mi equipa, estamos muy, muy contentas del trabajo que pudimos realizar adentro. Una ley que mandate al Ejecutivo, a la creación, ¿no es cierto?, del sistema integral de cuidado. Eso es como para nosotras la primera puntita. Por otro lado, también lo que estamos promoviendo en la interna y también en la externa, porque es un trabajo tanto interno como externo, el tema de que el reconocimiento del, o sea, el trabajo doméstico y de cuidado sea reconocido en las cuotas nacionales. ¿Ya? ¿Para qué? Para que luego de eso también entre al PIB, entre también con el tema del uso del tiempo, y todas estas mediciones lo que van a permitir al fin y al cabo es generar insumos para que después haya presupuesto para todos estos programas y políticas públicas enfocadas hacia esa área. Luego es ir viendo cómo se va a implementar de forma territorial. Hay como una problemática de los cuidadores y de los cuidadores que es como bastante transversal, pero en los distintos territorios también hay que enfocarse de distintas maneras. No podemos hacer una política pública para todos y todas igual. Esto es algo como hay que ver que hay temas que son súper globales, pero también hay temas que son extremadamente personalizados. Entonces tenemos que ir viendo también cómo avanzamos en este programa, en este sistema que permita, ¿cierto?, esta inclusión real tanto para las mujeres que han tenido que ejercer o tienen que ejercer este rol de cuidadora que les permita no salir de la sociedad y también cómo logramos que esta persona que requiere cuidado pueda seguir teniendo la mayor autonomía posible. Muchas gracias por haber sido parte de este proyecto precioso que se está llevando a cabo. Gracias a ustedes.